Senda Viva, el Parque Navarro de Aventura y Diversión, coordina y financia durante este año Zona Green, un proyecto de índole medioambiental donde se realiza un análisis de la biodiversidad de especies de insectos polinizadores, aves micromamíferos y mesomamíferos, en colaboración con entidades prestigiosas en materia de fauna como la Sociedad de Ciencias Ananzuadil, la Universidad de Navarra y la Universidad del País Vasco. El objetivo de este proyecto es demostrar que Senda Viva, al constituir un reciente en el que se respeta, se cuida y se potencia la fauna y la flora, a través de la plantación, mantenimiento de vegetación y la creación de puntos de agua, se ha convertido en un reservorio de biodiversidad y, para ello, a través de este proyecto se van a realizar y analizar las especies silvestres que se encuentran en este entorno.